Paso de pensar, no ahora mismo. Ya me rayé mucho. Ok. Según el tío hay que llevar esto allí. ¿No? No sé. Aquí hay otro arriba. Un momento, un momento, un momento. Ay, que... que... Pause. A ver... Nos habremos ido antes de que detecten nuestra presencia. Quería haber entrado ahí, farmear un poco, pero como que he entrado muy tarde. Entonces no podía ser. Esto no sirve de nada ahí, apuntando a ese, pero bueno. A ver... Voy a cambiar este. Voy a cambiar este y creo que puedo apuntarlo abajo ya. Voy a apuntar aquí, ¿no? A ver... A ver... A ver, espérate. A ver... Ok. Ahora se me falta cambiar esto de abajo. Y el que apunta arriba. La cosa es... Que esto no puedo cambiar donde va. Ok. A ver... Todavía no puedo pasar que esto. A ver. A ver... Me he tenido que poner un vídeo para ver que ahí arriba había un cristal, tío, que asco, que rabia, mejor dicho. Vamos, que le ha dado. El pozo está abierto. Iré delante. Baja, baja, baja. No, 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 no. WTF, hay aquí. Una piedra de estas, una lágrima de estas del gigante. Llegaré. Sí, ¿no? Supongo. Llegaré. Sí, ¿no? Supongo. Vale, 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 vale. Sí que llevo, sí. ¿Qué es lo que hizo? ¿Qué ha sido esa voz? Me parecía un cuenco, tío, tendrán algún timplor o algo. ¿Eh? Cachorro insensato, este no es tu sitio. ¿Dónde estás? No puedes fiarte de un lobo. ¡Abi, para! ¡Apártate a ti! ¡No quiero lobos en Asgard! Este sitio es sagrado. No puedes matar aquí. Lo sabes, Abby. Vaya velidad para atrapar la flecha, ¿eh? Mira lo que es mono. ¿Has perdido la cabeza? Actúas como bajo el influjo del espíritu de otro. Soy la máscara, Tyr. Soy quien aúlla, quien porta la lanza y la varita. Soy Grimnir Langbard y Londungern. Soy donante de victorias. Y ahora soy rival del lobo. Nada podrá cambiar esto ahora. No sé qué mente te posee, pero no debes matar aquí. No pierdas sangre inocente en un lugar sagrado. ¿Ves esta bestia? La quiero enjaulada. Lo haría con cada perro y lobo de Asgard, si pudiera. Lo haré para apaciguar tu mente atribulada. Te necesitamos en forma para la guerra. Gracias por tu mano firme, dispensador de valor. Porque suena a agua. O sea, como si estuviera pisando a agua. No, porque la estoy pisando. Entonces avanzaréis, descender. Vamos, que he ido antes por donde debería haber ido ahora. Vamos ahí, que no puedes. Me guía ahora subiendo. ¿Entraste en el pozo, no es así? ¿Encontraste lo que estabas buscando? Tengo un odre de agua sagrada, sí. ¿Está preparando el constructor la demostración? ¿Cómo era el pozo? ¿Apacible, sosegado, quedo? ¿A dónde quieres llegar, Loki? A ningún lado. Es curiosidad. El pozo es un lugar legendario y querría verlo con mis propios ojos. Había un cachorro de lobo profanando ese lugar sagrado. Pero Tyr se ocupó de él. ¿Se ocupó de él? ¿Está muerto? No debería haber nacido en este mundo. ¿Qué has hecho? Dime, ¿qué has hecho? No debería darle ahí. O sea, pensaba que ponía otra cosa. Tyr me convenció de salvarle la vida contra todo instinto. Ah, sí. La seguridad solo se da cuando el intelecto domina el instinto. Tyr lo sabe bien. Responde sin rodeos. ¿Dónde está el constructor? En una pradera cercana. Tu cuervo sabrá encontrar el camino. No. 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 No dice el nombre. Constructor. Ya tenemos el sitio ideal. ¿Has traído el agua? Lo prometido. Extraordinario. Al mezclarse con la pintura, su magia dará poder a las runas de protección que inscribo. Como te sorprenda haciendo tonterías, ninguna runa te protegerá de mi ira. Una mezcla perfecta. Espera, ¿pero qué haces? Aplicar la magia del Huger para vincular mi espíritu a estos encantos. Amplifica su fuerza. ¿Magia del Huger? ¿Lo aprendiste de los Jotnar? Sí que ejercitan cierta magia del Huger, pero esta técnica es solo mía y está casi lista. Échame una mano y tráeme unas jarras de pintura, todas las que puedas. Esmérate con la jarra, es muy frágil. Cuidado. Tienes que colocar la recuerda, no romperla. Ten cuidado. La pintura se puede sustituir, pero el tiempo perdido no vuelve. No entiendo muy bien. ¿Para qué tanta pintura? Ahí estamos, justo en el sitio adecuado. ¿Qué, constructor? Apártate un poco y ponte encima de esa roca, ¿quieres? Las vistas serán mucho mejores. Ya, ¿será suficiente? Desde luego. Espera, espera. Y ya estaría. ¡Qué hermosura! ¿Has conjurado este escudo pintando runas? En efecto. Y si todo va bien, protegerá a tus aliados y achicharrará a tus enemigos. Quiero verlo. Desde luego. Haz salir a los invasores del bosque y atrae a algunos hacia el escudo. Vivos, claro. Tienen que estar vivos. Si atravieso la barrera, ¿no me hará daño? Tienes mi palabra, Abby. Bueno, Jon has patrullado la zona noreste del claro. Noreste. ¿Por aquí? Supongo. Mira ahí. Aquí, excrementos humeantes. Solo un cobarde se esconde así. ¿Tanto me teméis que os escondéis como ratoncillos de campo? ¿No te quedas? ¿Tienes que os escondéis? ¿Tienes que os escondáis? Casi me pego. Vamos, baja. Vamos, otro más. Ahí va, puedo seguir que lo mataste. Necios. ¿Cómo corren hacia su perdición? ¡El escudo falla, constructor! ¡Lo están atravesando! No lo entiendo. Tendrían que estar muertos. ¡Qué mala prensa! ¡Qué mala prensa! Constructor, tu escudo ha fallado. No, no puede ser. Solo tengo que hacerle unos ajustes. Constructor, tu escudo atrae ejércitos, pero es tan endeble como tu palabra. No es lo que habías prometido. ¡Eh! ¡Eh! ¡Ya acabó! Podría haber dejado a los y que se continúe. ¡No! ¡Soluciona esto ya mismo! Estoy pintando a toda velocidad. Vas a morir. ¡Ya casi está! ¡No se escucha! ¡No! Frutos amargos, no dulces como estipulamos. ¡Resistió! El escudo obró maravillas. No ha funcionado mal. Inestable, pero impresionante. No temas. El problema se ha esfumado al mezclar la solución correcta. Con material suficiente y el incentivo adecuado, prometo levantar una torre tan alta que protegerá toda Asgard. Encontrar los materiales no será problema. ¿De qué clase de incentivo hablas? Una nimiedad. Nada exagerado. Quiero a Freya como mi esposa y reina. Tu llegada no ha sido accidental, ¿verdad? Deseabas a Freya desde antes de venir. Si hubiese expresado mi deseo desde el principio, me habrías echado de una patada. Pero mi oferta es seria y mi magia real. A cambio de una esposa y reina, te daré la forma de proteger a los tuyos. Freya no es un fardo de paja con el que negociar. No me pertenece. Averiguaré sus deseos. Obra como consideres, pero mi precio es inamovible. Sin Freya no hay escudo. Nada más necesito. No tienes ningún otro amigo. Mira bien donde pisas. Dane sin vida. ¿Por qué se ha alejado tanto este noble venado del árbol Littrasil? Ver a tan majestuosa criatura le da alas a mi corazón. La seguiré con ese mismo ánimo. Deja! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 A este ritmo, el mes que viene podrá comerse la luna. Entiendo tu preocupación, Abby, pero este lobo no es tu enemigo. Las señales del Ragnarok, cuando llegue, serán claras para todos. Tyr, juegas a las tabas en una partida que no comprendes. Quizá tengas razón, pero asumiré el riesgo. Si hay que pagar un precio, lo pagaré. Nuestro problema ahora son los Jotnar. ¿Has hablado con el constructor? El constructor, sí. ¿Está Freyja por aquí? Está enseñando a Thor a organizar ejércitos. Batalla perdida por ambos bandos. Entonces venid, escuchad lo que os tengo que decir. El lobo ha crecido un montón, ¿eh? Hicieron cachorros. Qué movimiento más mierda, chaval. Un poco natural, no sé. ¿Hablaste con el constructor? ¿Viste su trabajo? Lo vi. Estas marcas son tus guerreros. Basta ya de hechicerías, mujer. Señálame dónde está el enemigo y yo me ocuparé de él. Abby, algo te aflige. El constructor me hizo una demostración de su magia. Conjuró un escudo que mataba invasores al tacto. Eso nos vendría bien. Pero tu expresión no es de alegría. El precio es demasiado alto. ¿Qué quiere, pues? A ti. ¿A mí? ¿Nos toma por esclavistas? Voy a porrearle la cabeza hasta que cague sus sesos. Calma todo el mundo. Vamos a valorar... No termines esa frase. ¿Qué le respondiste? Que la decisión solo podías tomarla tú. ¿No dijiste que no directamente? Le di largas para ganar algo de tiempo y diseñar un plan mejor. Un plan en el que no tengas que vender a tu reina, espero. ¿Y si le machaco el hígado hasta que nos construya el muro gratis? ¿Por qué no pensamos...? No voy a comerciar con mi cuerpo. No sería la primera vez. Eh, a ver qué os parece. Coloco la cabeza de mi martillo contra sus pelotas. Le dais demasiadas vueltas. Pongamos al constructor una tarea imposible. Un plazo de entrega de, no sé, nueve días. Cuando se rinda, algo que hará sin duda, Freya seguirá siendo libre y nosotros completaremos su tarea según el plan. Si acepta, está loco o es idiota. Infravaloras a los intelectuales, señor de las tormentas. El constructor es alguien orgulloso y no se arredrará ante un desafío. Esto no me gusta. Ni a mí, pero hay que actuar. Loki, presenta la oferta al constructor. Dicho y hecho, poetas de las runas. Hay fuerzas que se escapan de tu control. Ansiabas ver el trato cerrado. Somos Ceci, ella, Bani. ¡Cuidado! ¡No os acerquéis! ¡El lobo! ¡Mierda! ¡Ir! ¡Atrás! ¡Lo atraparé! ¡Sí, sí, 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 que si lo alcanzas, claro. ¡Esa bestia es cartesca! ¡Apilaré mi arsa con tus dientes, bestia! ¡El golpe de gracia es mío! ¡No os enfrentéis a la bestia! ¡Es mía! ¡No os enfrentéis a la bestia! ¡No os enfrentéis a la bestia! ¿Eres mi ángel con tus dientes? ¿Eres mi periódica? ¿Estás destinado a destruirme? ¡Yo engaño a la muerte! ¡Soy fantasma viviente! ¡Soy inmortal! ¡Veremos que es más fuerte, si tu destino o mi voluntad! Totalmente me ha pegado el bastante golpe. Se metió bajo tierra. ¡Ah! ¡Viva! ¡Cabarado! ¡Ah! ¡Qué pesado, tío! Otra vez. Me parece que está jugando, no sé. Si te perdono la vida, ¿harás tú lo propio? No tengo flecha. No quiero matarlo, tío. No quiero matarlo. ¿Puedo irme? ¡Te advertí! ¡Y mira de qué ha servido! ¡Pobre cico, tío! ¡La ha reventado! ¡Baja el hacha! ¡Apártate, Loki! ¿Juraste? No derramar mi sangre. Eh, no lo haré, si no me obligas. ¡Ya lo has hecho! ¿Qué? ¡Es mi hijo! ¡Infeliz! Me suena la historia, sí. Tear, tú cuidaste al lobo. Serás su carcelero. Llévalo a Lingui y átalo. Que no escape de la isla. Hablaré con Ivaldi, el enano. Puede que él encuentre la solución. No tengas miedo. Ten piedad, te lo ruego. ¿Loki? Esto no quedará así. Si no tengas la menor duda... Loki me traiciona. Supongo que por eso lo ha liberado. ¿Por dónde han bajado, tío? Los cielos oscuros son un mal augurio. Mi tarea es imposible y el tiempo premia. ¿Podría ir a Inglaterra? O sea, podría ir. No sé, pero me refiero. ¿Cuántas misiones son aquí, tío? No Joder Cuando hace eso El juego, tío El juego, tío Abbie Dile a este ayano No era más que curiosidad, enano No quería ofenderte Solo busco el conocimiento Los enanos nunca han regalado nada No quería distraerte, maestro herrero Dejaré que trabajes tranquilo ¿Qué desea hoy Javnar que le confeccione? ¿Unos calzones sin fondo para cagarse a gusto durante el combate? ¿Qué discutíais el constructor y tú? Abbie, mi dulce guardia Sabes que los enanos nunca hemos regalado nada Si quieres respuestas a tu pregunta Tendrás que darme algo ¿Cómo qué? Un dato oculto Solo conocido por ti, clarividente Compartir tan solo parte del saber secreto del mundo Los vientos que soplan sobre el mar Los crea el batir de las alas de Helzberg Una enorme águila Que habita en el confín del cielo Interesante, desde luego Siempre quise saber su origen ¿Me preguntabas detrás de qué andaba ese saco de tripas de cabra? Quería saber cómo afecta la magia a tu juguera ¿Para qué quieres saber cómo afecta la magia a mi espíritu? No solo la tuya, Abbie La de todos Es ir y van ir por igual Le dije que se fuese a cubrir de mierda a otro Si no quieres saber más Lárgate con viento fresco y déjame trabajar Necesito otra cosa ¿Podrías forjarme una cadena irrompible? Las cadenas están sobrevaloradas Un eslabón débil y adiós Te fabricaré una soga que ni el propio Thor podrá romper Tiene que poder inmovilizar a una bestia poderosa Verteré mi sudor en esta soga, Abbie Será la definición de toda mi destreza y mi conocimiento ¿Pero qué recibiré a cambio? Mi agradecimiento y hospitalidad ¿Qué otra cosa necesitas? Ah, no puedes negociar cuando te tienen pillado por las pelotas Siempre podrías regresar al reino del fuego, Ibaldi Y morir como tus hermanos, ensartado en un espetón Para fabricarla necesitaré ingredientes casi imposibles Nómbralos Mira la lista Tengo tendón de un oso, aliento de pez Pisadas de gato y raíz de montaña ¿Cómo quieres que encuentre esto? ¿Y a mí qué cojones me cuentas? Atiende a las adivinanzas No tengo tiempo para adivinanzas, enano Estas adivinanzas son más viejas que el mundo Un saber transmitido por Niji y Nizi Anordri y Sudri Austri y Vestri Alciof Ya te entiendo Volveré en un rato Sigue diciendo nombres ¿Se puede subir por aquí? A ver, sé que por aquí había una mierda esta Aquí Vale Y había otra aquí cerca Y había otra, ¿no? Aquí Ahí Pero, claro No sé si se puede entrar ahí, pero bueno Voy a escalar de nuevo la figura Para el tatu Vale Creo que no hay nada aquí Por si acaso Hagamos esto Nada Ahí Lo he visto Bien, bueno A ver Tengo tres de treinta, creo que son A mirar lo de Son objetos de misión del inventario Objetos de misión Vale, vale, vale O sea Objetos de misión Tengo tres de treinta, creo que son 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 A mí me pone ahora que baja una columna de abajo. Ahí, ok. Ahí, vale. ¿A dónde me estás llevando? Ahora solo puedo descender. Ya está. Ignoraba que el sonido puede atraparse. Cero sentido. A ver... ¿Cuál es el otro ceretijo? Oh, no hace falta. Ok. Raíz de montaña. Ok. En la montaña alta de Asgard... Vale. La montaña alta supongo que será... A ver, dice que tal, así que será ahí. No hay ningún TP cerca. Es que me acabo en todo, tío. ¿Quién se le ocurre hacer un mapa sin TP, tío? Ay, joven. ¿Cuántas misiones ahora de esto? De Asgard. Ahí of시다 te decía... Chau. Necesitamos aquí, chau! No, no, no. Esa es la montaña alta y tengo que subir hasta ahí. Por favor, que haya un barco o algo. ¿Sí? ¿Funcionó? Sí. Se ha funcionado. Vale. Supongo que iré ahí desde donde me deje. A ver, a lo mejor hago esto. Y cuando se haga una obra así de stream cambio. Aquí quiero jugar otra cosa. Y aquí era donde estaban los malos. Los malos. Estos los azules. No sé si queréis seguirme. No sé si queréis. No sé si queréis. No sé si queréis. No sé si queréis ir. No sé si queréis ir. No sé si queréis ir. Tiene que haber alguna forma de pasar ahí. No le imagino que no creo por ahí. Puede ser. Puede ser que al meterme por la torre se baje abajo. No, no parece. Pero por aquí sí. Vamos, hombre. Lo mismo, fuera de cámara ya cogeré todas las piedras e intentaré coger la atalaya de la torre de Asgard. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Voy a cogerlo ya que estoy. No, no. No, no, no. 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 Una de dos, hasta la guía. No, me mato. No, me mato. A ver, la cosa es que aquí tiene que haber alguna de saltar. Parece el lugar correcto. Ahí está la semilla, custodiada por las rocas de la montaña. Tal vez el calor la libere. Mira, ¿qué hago? ¿Cómo quieres que...? ¿Y qué? ¿A la hora de qué? ¿Ya ha construido la base? Este constructor trabaja rápido. Demasiado... ¿Qué va a ser? Yo no veo nada. ¿Qué calor necesita? A ver... Ah, vale. No. No. La semilla no germinará hasta que la sumerja en el agua. Taló. Debo conseguir la raíz para Ibaldi antes de que sea tarde. A ver qué puedes hacer con esto, Ibaldi. ¿Dónde está Ibaldi? ¿Dónde está Ibaldi? Vale. ¿Qué cosas es? ¿Qué? ¡Suscríbete! 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 ¡Pode que haya un camino o algo! Eso parece un TP. Creo que llegará arriba. Creo. Es que no sé dónde está, tío. Claro, me pone arriba, pero voy a saber dónde. Ah, mira, se puede hablar con algo aquí. Con que ahí estás, Barbagris. ¿Por qué me llamas, Thor? Para retarte a un duelo de escarnios. De acuerdo, acepto tu desafío. Que tu humillación te sirva de lección. Habla pues, que yo pueda oír la fuerza de tu convicción. El padre de los dioses es una momia polvorienta. Yo soy el señor del trueno, el dios de la tormenta. Ven y cruza las aguas si tienes agallas. Mmm. Te veo decidido, valiente canalla. No está mal, viejales. Mato gigantes y monstruos. Mi arrojo es imperecedero. Todos me adoran, desde el siervo hasta el guerrero. Avergüenzas a Asgard, viejo senil. ¿De veras te crees tan adorado, Zascandil? Realmente horrible. Ya ves. Deja ya de darte tantos aires de grandeza. A golpes de martillo te lo meteré en la cabeza. Eres un zoo tecanoso que está a punto de finar. Mis visiones predicen que te voy a fulminar. Mejor de lo que pensaba. Descríbeme el fracaso, Thor. No conozco su sabor. Este contratiempo me servirá para hacerme mejor y más fuerte. Y volveré para aplastarte con mi ingenio. Bueno, todo vale. Siete, dice. Tantos misterios ahí. Yo pensaba que había llegado uno. No. A ver. Reno, ciervo, lo que cojo con ese. No quieres pasar porque no te dejan pasar. Ya tengo todo lo que me pediste. ¿Cuándo tendrás lista esa soga irrompible? En cuanto ella desee estar hecha. Esta clase de magia se toma su tiempo y fluye a su propio ritmo. Búscame en cuanto esté lista. Por cierto, después de hablar de Huger, un primo mío vino contando historias de espíritus. No creo en el azar, así que esta es gratis. ¿Qué te dijo? Que Borin, el esposo de su hermana, bebió un brebaje elaborado en Jotunheim, que puso su Huger dentro de una cabra. ¿El espíritu de un enano dentro de una cabra? Lo más gracioso es que su hermana no lo notó. Ok. Ok. Y no me metas en esto. La torre está casi terminada. No tengas miedo. Solo quedan unas pocas horas. Demasiadas. Siento los dientes de un cepo cerrándose ante mí. Saber que has caído en un cepo es fundamental para evitarlo. Te da igual verme casada con ese constructor, ¿verdad? No temas, Freya. No sé qué pasará hoy, pero tu matrimonio con el constructor no está en la lista. Ten la decencia de admitir que abusaste de mi confianza. Hice mal en utilizarte de esta forma. Me enfrentaré al constructor y le arrancaré las verdades. Una pobre disculpa, pero bastará por ahora. Una vez despachado el constructor, apunta tu lanza hacia Loki. No ha desperdiciado una sola oportunidad de enfadarnos. Como Loki esté tramando algo, recibirá un castigo ejemplar. Maldita sea su sangre. No me atrame, trame algo. No me atrame. ¿Dónde es? Buah. No me atrame. 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 Vale, voy a escalar, y ya lo he llamado cuando esté por detrás. No sé qué es esto, ni por qué está abierto. Ah, es la forja del tío. Ok. A ver dónde me teleporta. No jodas, seguí buscando todo el rato cómo subir aquí. Ay, Dios, y era más fácil de lo que pensaba. No jodas. 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 Se me cae el mando. Vale. ¿Cómo lo hago para bajar sin matarme otra vez? No jodas. A ver un momento. No hay nada importante, ¿no? Solo se descubre la ciudad. Vamos. Vamos. Quiero tirarme al agua, pero estamos lejos. ¿Puedo tirarme? Ya. Puedo saltar. No. No. Bien. 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 Se voy entiendo. Hay una barca. Aquí sí. Perfecto. ¿Esto es lo que ha construido? No lo creo, no. No tiene pinta. No, sí. Ni idea. Sí, lo he construido. Me siento genial. A ver, ¿dónde está mi reina? ¿Has terminado? ¿Funciona bien la torre? Falta una runa, que inscribiré después de mis nupcias. ¿Quién te ha ayudado a completar el trabajo, Constructor? Tú solo no lo habrías terminado tan rápido. ¿Nuestro acuerdo no decía nada sobre ayuda externa? ¿Dónde está Freya? No quiero esperar más. ¿Ayuda externa? Curiosa elección de palabras. ¡Salve, Javi! ¡Salve, Constructor! ¡Traemos a la novia! Freya, amada mía. Es es lo que, tío. ¿A qué viene esa mirada torva? Muere de hambre, Constructor, de hambre de ti. Ansía consumirte como a un manjar jugoso y refinado. Espléndido, puede estar satisfecha. Pues mi apetito igual al suyo. Nuestra unión será un festín para los sentidos. Basta de charla. Hemos cumplido nuestra parte del trato. ¿Vas a terminar tu obra? Perdonadme, pero es que nunca he visto una mirada así. ¿Por qué parece salvaje? Despierta o dormida en sus ojos, solo hay espacio para tu imagen. Está ciega para todo lo demás. Cegada por el amor o la repulsión. No sé si te sigo. No te andes por las ramas y bésala a botarate. Consuma la unión. El beso, sí. Un breve anticipo para abrir boca. Sí. Delicioso. Tus labios son almohadas en un lecho de pétalos de tríada. Los tuyos fríos y ásperos como la piedra sin pulir. ¿Qué artimaña es esta? ¿Pasa algo? Su voz. Es espantosa. Me la han alabado por su carácter seductor. ¿Quién? ¿Un lobo? Traición. Me traéis a la Freya de verdad. Os retiro mi oferta. Disculpa, pero yo me traigo sola. Freya, no hace falta que... No tenéis un hada, Esir. Tan solo este inútil monumento a vuestra ineptitud. Mira, Thor, has sido un buen chico. No te la juegues ahora. Y tú, Abby. Trataste de evitar tu responsabilidad no tomando una decisión. Pero eso es una decisión en sí misma. Y mira lo bien que nos ha ido. Hemos abusado de tu confianza, es verdad. Pero se acabó. Este lamentable espectáculo ha sido solo por mí. He visto más emociones en el cadáver de un cerdo muerto. Termina tu trabajo, o sufrirás. Sin Freya, no hay escudo. A Helgen con él, Abby. Sé dónde guarda su pintura encantada. Quiero verlo. Thor, Tyr. No le quitéis ojo a nuestro huésped. Freya, confío en poder hablar después de esto. ¿Por qué conservas la forma de Freya? Para recordar lo que nos jugamos. Cambia de forma. Es perturbador. ¿A dónde vamos ahora? No lo sé. Es que haya vigilado todos sus movimientos. ¿Y por qué sabes dónde guardaba los suministros? Tiene que estar cerca. Nunca sabía de esta zona. Casi nunca. Imagino que son pisadas, ¿no? Huellas. Huellas grandes. Vimos con la guarida del gusano. Este lugar está muy bien. Me suenan. Los suministros del constructor estarán tras esa puerta. Loki, échame una mano. Ya voy. Espera. ¿No ves eso como ellos? Es un gigante de hierro. ¡Espera, Loki! Vamos a hablar. ¿Qué pasa, Abby? Loki, ¿conocías al constructor antes de encontrárnoslo en la torre de Heimdall? Que sí, lo conocía. Pero como amigos. O de oídas. ¿Lo invitaste aquí? Bueno, sí. Rescató a mi hijo en Jotunheim y accedí a traerlo aquí y ayudarlo a conseguir trabajo. Nada más. Ni un paso en falso, Loki. O daré por disuelto el pacto de sangre que me une a ti y a tu hijo, ¿está claro? Como un cielo diáfano, Javnar. A ver, voy. Muy bien. Más ciervos. Adelante. Te cubriré las espaldas. Triste consuelo me das. Será mejor, Reza. ¡Polimir! Loki, mata a esos mimetistas. ¡Seguidme! ¡Seguidme! Un segundo. Un segundo. Vale. Pero... Ah, esto significa que no puedo hacer nada. Me parece que lo hemos subestimado. Siguiendo tu consejo. Busca el modo de frustrar su plan o te convertiré a ti en su premio. Ah, no. No, a ver. Sobrevivisteis a mi trampa. ¡Qué decepción! Invasores de Jotunheim. Los matamos a todos. Por las pelotas de Buri. ¿Lo mato ya? No necesitamos a este farsante. Completaremos la torre nosotros mismos. Funciona con mi Júger. Estoy unido a él a través de la magia de vuestro reino. Has corrompido nuestras aguas sagradas. Podemos matarte con motivo. Bien visto. A partir de ahora serás monarca de la posterioridad. Clarividente a Toro Pasado. Terminaré yo la inscripción. Constructor, quédate conmigo. El resto, marchad. El resto, marchad. No hice esta torre para guardarte de tus enemigos. La hice para encerrarte. Creí el síndice para matar a mi pueblo sin castigo. Que me ha hecho trampa. No, 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 no. No, 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 no. Sus vidas fueron el precio de su arrogancia. Su cabeza está expuesta. Su cabeza está expuesta. ¿Cómo le doy? No, no. Pero, a ver, ¿qué le estoy dando? Oala. Se han apagado. No sé, no sé. Ah, que no tengo, espérate. A ver... Cazador, y este es... Depredador, entonces anador de cazador sí que tengo flechas. Una fanta. No hay nada. Vamos a poner el pecado. Ha muerto el Joker? Y su magia ha muerto con él. Te preocupa, tramposo? ¿Qué estás insinuando? Estabas tras todo esto, grandísimo enredador indecoroso. ¿Qué sabrás tú del decoro, Freya? Has yacido con hombres de todos los salones de Midgard. ¿Cómo osas censurar el apetito sexual? Pero si engendraste a un lobo. No aceptaré lecciones del señor de los melindres, que se pone nervioso de pensar siquiera en romper la ley. Y antes de amenazarme con tu martillo, Thor, recuerda que sin él no serías mejor que un troll. Tan solo el doble de estúpido. Escroto, purulento, henchido de la peorez del cadáver chorreante de Ymir. Ningún juramento compensa este abuso. Pero no lo quebrantarás, Abby. No puedes. Tu esfuerzo por evadir el destino hará que te estrelles con más fuerza al cumplirse. Si no tienes cuidado, podrías ser el culpable de tu propia destrucción. Dejadlo en paz. Poco daño podrá hacer mientras su hijo siga cautivo. Un puñado de hierro pondría fin a sus balbuceos. ¿Y ahora qué, Fjolnir? Hemos regresado al punto de partida. El Ragnarok se acerca y estamos igual de indefensos. Podría existir una solución en Jotunheim. Magia del Huger, la llaman. Iré a comprobarlo con mis propios ojos. Hasta que tengamos la soga definitiva, el hijo de Loki no puede abandonar la isla. A su tiempo será un santuario para todos los lobos. Lo cuidaré como si fuera mi propia estirpe. Dejo el reino en tus diestras manos, mi reina. Si las mías están vacías al regresar, aceptaré mi destino con los brazos abiertos. Ok, voy a guardar. Uy, ¿qué he hecho? O sea, voy a mirar esto. Subo las salidades. Y... guardo. Vale... Voy a hacer esta roja mismo. Vale. Me he dicho, espera, guardar. Pues ahora entraré a jugar a otro juego, al FIFA creo que es.